La verdad también se inventa, ¿verdad? Sí, como lo hacíamos por Zoom. Un, dos, un, dos. Hola, hola. Habla como hablaría. Bueno, estamos aquí en otro capítulo de La verdad también se inventa. ¡Ja, ja, ja! Y tú así la entras. Ya. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de La verdad también se inventa en esta edición especial. Así que primero, fuerte el aplauso. Y estoy, como siempre, junto a mi querido amigo, el historiador, doctor y persona tierna por excelencia, el señor Profesor Ternura. ¡Fuerte el aplauso para el Profesor Ternura! Allá. Y bueno, como siempre, oye, después de unos shows, no sé cuándo va a salir este capítulo, después de dos shows magníficos en el Café de las Artes. Sí. El gran comediante, amigo, psicólogo, pensador. ¿Pensador? Pensador. ¿Libre pensador? Libre pensador. No sé si ya tengo tu regalo de tu próximo cumpleaños. ¿Qué? ¿El pensador? No. ¿A tu el pensador? Tu bolera, tu serigrafía con Nietzsche. Ah, bueno. Tu serigrafía con Nietzsche. De Nietzsche. Oye, ya, bueno, estuvimos dos capítulos junto a Darío Quiroga. Y no estamos ahora con Alejandro Mato. Sí, eso. Primero, una cosita. Claro, porque los capítulos con Quiroga dijimos, ay, ahora viene Alejandro Mato, y viene Alejandro Mato. Ya no vino Alejandro Mato. Todo lo que decían, ¿de verdad va a ir a Alejandro Mato? No. O sea, iba a venir, pero no pudo. No pudo. Bueno, pero saludó a Alejandro. Sí que lo vea. No creo que lo vea, pero saludó. No, con cariño. Alejandro Mato fue una investigación. A ver, es que se pone investigado. Revisas los fondos. Sí, no, ya, verdad. Este no sé cuánta plata me va a sacar todos los deliveries. ¿Cuánto te llega a ti el resumen de Uber? Sí, sí. Pero me da vergüenza. ¿Sabés cuánto Uber pediste el último mes? ¿De comida? Ya, de Uber. De comida, yo creo que de comida. Bueno, es que el último mes tenía trampa, porque no estaba, po. Ah, no, pero el promedio, promedio mensual de... Yo creo que es que entre que el... Bueno, solo el Uber de comida. No, después le sumamos Rappi, pedió ya. No, digo que después está el supermercado, que también lo pidió por la aplicación. Ah, chulo, sí, claro. No, no, pero Uber de comida. Deben ser como una siel, Lucas, yo creo. ¿Poco? ¿Poco? Ahora que lo pienso, súper poco. Porque en una pura pasada te gastáis 20, 30 lucas. Sí, pero no. ¿Desayuno normal, no? Yo, en realidad, cuando pido solo o cuando viene alguien a verme. Claro. Pero claro. ¿Cómo? ¿Solo o cuando...? Bueno, solo o cuando viene alguien a... Solo, la mayoría de las veces pido solo. Ultra solo. Ultra solo. Ya. Entonces, claro, pedí, no sé, una colación de comida china, 3.500, 4.000 pesos, algo así. ¿Cachai? Yo siento que no vale la pena pedir una cosa de 3.500, que el envío te sale dos lucas. No, pues sale gratis, pues se tenía el Uber, el Uber Pass. ¡Ah! Ah, que tú estáis suscritos ya. Sí, pues sí. Es que yo acepté la adicción. Dije, ¿no? Es que ya es como, todos los pido por ahí, me dan 20 envíos de supermercado gratis. Dije, ya, bueno, todos los pido por ahí, pues. Claro. Entonces, pero, claro, cuando viene alguien, uno pide más caro y, claro, podría salirse, no sé, 130 lucas o algo así, pero de repente hay que pedir algo rápido para comer. Por eso te digo, es la comida, así, no sé, una comida china que demora 20 minutos en llegar, una colación de pollo mongoliano con arroz, 3.500. Ah, piola. A mí lo que me arraiga es cuando uno pide porque tiene hambre. ¿Ya? Y pedí, como tenía hambre, pedí caleta y cosas. Entonces, ya, un sanguchito para cada uno y una cosita para picar y algo para compartir y estos chicken fingers, por si acaso. Y como se demora, pues, ¿no tenemos algo para coger? Entonces, preparáis un pancito, alguna cosa, mientras llega el pedido. Entonces, cuando llega el pedido, te comís los puros chicken fingers y te queda todo el otro pedido para el refri, ¿no? A comerlo ya para el otro día, ¿no? Igual, sí, un poco, yo en algún momento te contaba que que yo llegué al nivel de la adicción al delivery y que yo hasta la persona que me hacía como personal trainer llegaba por delivery en mi casa. Es como una persona que yo... Eros prostitutos, ¿no? No, nos agarramos con neto. Bueno, cada uno viene. Cada uno con sus fetiches. ¿Estás yendo? ¿Estás y boxeando? Ahora vamos a empezar con Rodrigo. Ah, Rodrigo Graes. ¿Cómo con Rodrigo Graes? Van a ir a... A Maipú, hay que ir ahora, porque ahora la persona... A pelear, de verdad. Pero con cuchillo, con esto que lo veamos. Ya lo estrenaron, ahora a Maipú. Saludos a la gente Maipú. Bueno, no te quería echar a nadie encima. Alejandra Matus, la gente Maipú. Me da más miedo la Alejandra Matus. Más certera. Sí, sí, sí. Oye, el libro. Este capítulo es... Bueno, ya hablamos del delivery. Sí, bueno. Bueno, ¿cuánto delivery consumimos escribiendo este libro? Esa es una de las primeras preguntas. Bueno, el libro que se hizo durante la pandemia y que se escribió durante la pandemia igual también está saliendo del encierro. Sí, semi-pandemia. Semi-pandemia, saliendo del encierro. Sí, me gusta decir, claro, encierro, porque cuando uno dice como en la pandemia... Porque estamos en pandemia todavía, ¿no? Todavía estamos en pandemia. Sí, todavía está categorizado como pandemia. ¿Qué decía ahora? Y como encontraron otra cepa más de otra cuestión más en China. ¿El moro? No, yo otra más. Otra más. Ah, pero... Mira, quería hablar de eso. A ver, hablemos de eso. Hablemos de ese tema. Porque es del futuro. Estamos hablando y pensando en el futuro. Sí, bueno, y pensando en toda esta época en que se escribió el libro, la verdad también se inventa. ¿Sí o no que como cada dos semanas salía como que hoy descubrieron una nueva cuestión en África o en Asia? ¿Echai? Y siempre era como, no, aquí vamos de nuevo y la cuestión. ¿Y qué pasó con todas esas enfermedades? ¿Por qué no llegaron a puerto? ¿O se dejaron de investigarnos? No, yo creo que encontraron o fueron contenidos muy a tiempo si es que iban a ser tan infecciosas como decían o al final no eran tan infecciosas como decían que eran. Claro, o a lo mejor es algo que pasa siempre. O sea, de verdad, constantemente están apareciendo nuevas... Puta, hoy se pegó una persona, un sarampión que estaba erradicado y así. Solo que como estamos en época de pandemia, todo eso era noticia. Sí, pero por ejemplo, con el ébola, que era la amenaza anterior como al COVID. Bueno, y tuvimos la gripe porcina, la gripe aviar, todas esas cuestiones que pasaron pero que no eran tan mortales. Al final del día es que sí, hay epidemia siempre. Claro. Pero el tema es que, ahora cada vez que escuchamos epidemia decimos, oh, conchito madre, de nuevo vamos a estar encerrados. Claro. Dos meses así de cuarentena total. Ya... Y como antes decían, hay un virus culiado allá a la chucha y no da lo mismo. Yo creo que capaz que eso no nos pegue. Claro, ahora como que el tiro dice, chucha, voy a llegar hasta acá. Claro, uno siempre al final del día decía, no, si este virus va a quedarse allá. Y es lo que pasó con el COVID al principio. Sí, bueno. En todos lados como... Me acuerdo nosotros, como que hemos conversado harto y que nos gusta el humor español, ellos hacían bromas muy así pasadas de, ah, el virus chino, esta cuestión no nos va a pegar a nosotros. Y ahí España fue de los lugares que más le golpeó el virus. Sí, bueno. Y lo que pasó también aquí en Chile, también eso, se veía todo lejano. Todo muy lejano, todo muy extraño. Y decían, ya, pero si el ébola no llegó, ¿por qué va a llegar esto? Entonces, al final del día yo creo que ahora tenemos mayor conciencia de lo que significa una pandemia que no teníamos antes. Sí, nunca se había vivido una pandemia así en este... ¿Cuándo fue la última? En 1917. No, no estaba yo todavía. No, pues. No, no estaba yo. Realmente no estaba yo. Eso no me acuerdo. La gripe española, que es el final de la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces, ya, pandemia. Estábamos en pandemia. A ti te pilló en Estados Unidos. Sí, po. A mí me pilló en Chile. Te pilló en Chile. Sí, pero tú tuviste un cambio de espacio, todo esto en la pandemia, po. Sí, pues pasé de Villa Arte a República, República Win, y ahí me encerraba en la pandemia. Sí, claro. Y ahora que terminó la pandemia, de vuelta a Santiago. De vuelta a la civilización. ¿Cuál es tu entrevista favorita? ¿Del libro? Sí. A ver, hay entrevistas que nos sorprendieron porque yo no esperaba tanto de esas entrevistas. Como porque... Te bueno que viene en parte con un ataque. No, no, no. No esperaba tanto de la entrevista. Mira, mi favorita, no es porque sea la mejor, sino que es la del que menos esperaba. No, no, no. Que no esperaba mucho en el sentido de que no conocía a la persona. Entonces estaba medio nervioso de qué le voy a preguntar, si esta entrevista va a dar. Se va a asustar, no se va a asustar. Claro, porque, porque claro, por ejemplo, hay conversas súper bonitas. Por ejemplo, Gustavo Gatica. Claro. Yo no sabía si Gustavo Gatica iba a enganchar. Yo cachaba que le gustaba el sentido del humor, por ejemplo. Pero no sabía si él iba a mostrar en la lógica que podría... Porque además, el halo que tenía alrededor de Gustavo Gatica era mucho de seriedad. No sé, Mónica González. Seguro la he entrevistado hace poco y era como la primera entrevista en la tele y la señora tocándole la manito. Y tú, ¿cómo te sentiste? ¿Qué es de Mónica González hoy en día? No sé. Estará con Mirko Macari en alguna... Porque tuvo su auge en pandemia. Estaba ahí panelista, estaba en la red y todo. Y después le empezaron a poner como entrevistadora. Sí. Y era como lo vi. Y era muy pesada. Era muy pesada. Me acuerdo, de hecho, hablando de Mirko Macari, que las personas que están ahora desaparecidas del espacio conocido, esos capítulos donde ella reemplazó a Eduardo Fuentes y era a Mirko Macari con ella y era como que cualquier cosa que decía Mirko Macari era como un... Ah, mira qué interesante. Pero no. Era todo así como una... Así una navaja. en esa entrevista que tuvieron los últimos cinco minutos eran como, ya pues, que le vaya bien. Nos vemos, tal vez. Sí, quizás. Y como que se miraba ese teletrator. Y fue como, bueno, hasta aquí nomás llegó el programa. Pero voy a ir como... Sí, ¿y quién ha gustado gatita? Yo decía que gustaba por eso, porque como no sabía qué esperar y me sorprendió mucho conocer eso. Y también, lo bonito del libro es que se ha ido aparejando con gente con la que yo, como hemos generado vínculos de amistad como posteriores. No sé, pues con el Matías Chinaki, con la Rosario Alfonso, como... Y en general, con toda la gente del libro se ha generado como un halo de como... Como una fraternidad, decirlo de alguna forma. Ahí se nota la diferencia entre tú y yo. Tú eres mucho más sociable que yo. Tú eres mucho más sociable que yo, entonces como que formaste una amistad. Yo nunca más le hablé a nadie. O sea, yo ahí el Zoom que tuvimos, hablamos, listo, a uno que otro lo empezó a seguir, lo empezó a seguir en Instagram. Pero así como mantener un vínculo, no, tú sí. Yo sí, sí. Pero, pero por ejemplo... De hecho, para mi cumpleaños... Podríamos poner un corte y mostrar el video. Ya, pero para tu cumpleaños voy a hacer un inciso. A mí me escribió la cara. Claro, mi bolona. como no vamos a poder celebrar el cumpleaños, Marcelo, quiero hacer... Porque no quiere. No, no hay nada que lo impidiera. No, pero era por la bandera. Entonces, como, pucha, queremos hacer algo especial, entonces si podía ayudarme, me dijo a buscar, a conseguir saludos de personas que le tengan aprecio a Marcelo. De personas que le tengan aprecio a Marcelo. Me llegaron cinco mensajes de gente que había entrevistado, que yo nunca había hablado con ellas, inventando una... No, pero Arayita, Arayita, yo lo conseguí ahí. Sí, pero estaba, Zambra. Alejandro Zambra. Alejandro Zambra. Un buen mensaje. Un buen mensaje. Porque es un escritor también, Diego Lorenzini. Diego Lorenzini. Que te mandó así como invitado a tu cumpleaños el próximo año. Sí, pero que era chistoso el video porque uno veía cómo iban improvisando el momento. Bueno, a pesar de que no hemos compartido mucho, se nota que es buena persona y me gustaría compartir más. Chiste, en la carretera. Chiste, sí, en la carretera. Siempre está en la carretera, chiste. No es que, porque ahora tenemos unos intercambios por una idea que estamos haciendo que le mostraba el audio a Marcelo y dice, voy a la carretera, hermano. Sí, claro, invitamos, bueno, vamos a ver si resulta. Estamos tratando de hacer un evento, aparte del lanzamiento que se viene el 25 de agosto. Exactamente. Y el lanzamiento del libro en el GAM. 18.30, en librería del GAM. En la librería del GAM, 18.30, 25 de agosto. El lanzamiento del libro en físico. La pre-venta ya está disponible en Busca Libre, así que la pueden ver en algún lado. Aquí está saliendo el GCE. Y está la idea de hacer un evento a comienzo de septiembre, pero más show. Sí, casi un festival. Casi un festival, como el de la Junta. Claro, el nuestro. Pero, es distinto. No quiero decir, no quiero caer en juicio de valor, pero, pero es distinto. Básicamente que si... Es distinto porque es más pequeño, porque es más pequeño el espacio, porque un teatro no es muy estar en arena. Claro. No, y que también si algún día a mí me asaltan... No, pero deja terminar la idea. Si un día a mí me asaltan, que después nos salga un video intercalando a mí, hablando del asalto, con yo conversando con gente sobre lo importante de tener una buena astilla y las cadenas y las cosas, como le pasó a Julio César. Claro. Eso. Bueno, ahora que ya terminé el mensaje, sí, estaba mal. Qué bueno que me pararon antes. Pero sí, entonces, claro, ahí hablamos con chiste. con chiste. Y muy bueno el audio, porque partía diciendo, bueno hermanito, vale por la invitación, sí, además me encantaría. Es de qué cosa de un libro, o no leí, ¿qué me dijiste? ¿Qué es un libro? Hoy salgo yo ahí, hoy me gustaría, ¿me pueden mandar lo que digo? No, pero igual, igual vamos, deja, tengo que ver si, no, es que no he leído lo que digo. Y de a poco empezó a regular, pero terminó diciendo, pero igual sería bacán ir. Sería bacán lo apaño. Claro, no sé cuándo es, ni de qué se trata, pero vamos. Entonces ahí estamos organizando eso. Chiste con... Sí, chiste, yo tenía muchas ganas de hablar con él, porque justo en esa momento estaba escuchando harta música. De hecho yo me envidia al que más fue bien para que no dame el saludo, fue chiste. Y digo, sí hermanito, lo mando ahora. Después, todavía no he podido, todavía no he podido, hasta que ya llegó. Y llegó. Y llegó, llegó por tu cumpleaños, ¿me viste? Ya, mejor entrevista. ¿Y tu favorita? Mi favorita, a mí me gustó harto la entrevista que hicimos, y siempre lo digo, con Giorgio Jackson. Ah, fue buena. Con Giorgio Jackson porque partió bien así como la defensiva, como muy correcto. De hecho, nosotros pensamos que a lo mejor había aceptado la entrevista porque lo primero que nos dijo fue, oye, ustedes están en Estados Unidos, porque Matías le había escrito desde su celular que era un número gringo. Exacto. Entonces nosotros dijimos, ah, por eso aceptó la entrevista porque pensó que era un medio gringo. No, pero a los cinco minutos que te hizo la ensorrona. Ah, sí, y después cuando, claro, y después cuando ya caché que me conocía y después tiró, cuando yo le pregunté por la gente que se había como defraudado al Frente Amplio, que había puesto su esperanza ahí, que hoy en día estaban como muy alejados porque en ese momento el Frente Amplio estaba de capa caída. Claro, y todavía no era, ni siquiera era la primaria. Todavía no salió la resultado de la primaria. No, nada. Entonces estaba recién ahí volviendo a, 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 ¿cómo se llama? Como a meterse como líderes de opinión la gente del Frente Amplio y le preguntamos por el tema de la ley antibarricada y todo eso, antisaqueos y ahí él dijo que claro, que había gente que se había decepcionado y después habían tiktokers que hacían videos hueveándolo y todo y ese era yo. Y ahí se transparentó. Era algo, era algo, que pensábamos que eran bacanes y no tanto. No eran tanto. Y al final salía Giorgio Jackson. Pero se lo tomó con muy buen humor. No, y lo pasamos bien. Y de hecho, eso que, que después hubo un contacto que se dio en el sentido del humor, pero de ese vínculo a Marcelo después lo invitaron al cierre virtual de campaña de Gabriel Boric por, ¿cómo se llama? En la primaria. Sí, Giorgio Jackson volvió en la buena onda y hoy subete otro videíto. No, mentira, pero sí. No, y ahí, de ahí, como que se empezó a soltar y ahí como que se sinceró Caleta y como que explicó por lo brígido que había sido para ellos también el tema de haber pensado que podían hacer ahí un teje-maneje y no haberlo alcanzado los quórums y que al final se aprobaran cosas que ellos no querían que se aprobaran y que de hecho dijo que había una persona presa como por, justo por lo que ellos se le reclamaba, había una persona que él podía decir que sí estaba presa por eso y que era terrible eso, etcétera, etcétera, y se sinceró Caleta y después terminó diciendo que, inclusive decía como terapéutico. Sí, casi terapéutico. Casi terapéutico. Terapéutico. Le mandó la boleta a Marcelo. entonces fue bonito eso, como esa encadita que partió y la Arely Uribe igual. Sí, Arely Uribe. Partió igual bien seco, así como, como la conversación fue bien, como correcta, ¿no? Y después se empezó a soltar y después empezó a ya decir que quería dejar de fútbol marihuana y que como que empezó a votar, a votar, Así como ya cosas súper personales y fue bacán igual, también fue como terapéutico. Y de hecho, Arely me escribió en algún momento cuando era la campaña que estábamos todos medio desesperados diciendo, no, ustedes tienen que hacer algo especial para la campaña porque de hecho a ella la habían parado gente en Estados Unidos diciendo que la habían visto y la verdad también se me dio. Entonces, como la trastienda de esos procesos se fue dando. Sí. Igual es bien interesante como, por ejemplo, la conversación que tuvimos con Fernando Atria que estábamos cagados de miedo. Sí, porque era una persona inteligente. Además, una persona que tiene como un halo así de... O sea, una persona que vende inteligencia y sabiduría. Claro, entonces, las primeras reacciones y cuando ella empezó a decir lo que dice Marcelo está muy bien, oh, lo que dice Matías está muy bien, ya nos relajamos, ya estamos en la sintonía, le encontramos el ángulo. Sí, voy a ir con una biblioteca de tres pisos y yo sin haber leído ni un libro llegaba a las mismas conclusiones que él. Eso es el freestyle intelectual, que se llama. No sé qué significa eso. Freestyle. Ah, el freestyle. Freestyle en tiempo. Yo soy muy del freestyle. Soy muy del freestyle. En la vida. Ah, pero con permiso, me relajé ya. Ya está. ya. Bueno, entonces el libro. El libro termina con las elecciones. Termina con las elecciones, el ensayo político al menos. Claro, el ensayo político, termina con las elecciones. Es todo el proceso desde el estallido social, pasando por la pandemia y terminando con el proceso constituyente y las elecciones. Y dijimos, hoy, entonces, ¿ahora qué hacemos? Esperamos un poquito más, metemos lo del plebiscito de salida, pero ya era... Ya era otro arco dramático. Otro arco dramático. Y de hecho, más encima el libro parte, ya hay esto, me arrojo la culpa cuando estén leyendo el ensayo, si quieren saltan esa parte, pero está entretenido. Pero, parte de los 90. Ah, seguimos. El ensayo parte con que a Chile han anatomía un mito, Tomás Muglian, ¿cómo se llama? Con los ensayistas de la crisis. Con los ensayistas de la crisis, después nos pasamos al 2006, la revolución pingüina, y de ahí 2008, 2011, y así hasta llegar al estallo social. Al estallo social. Está todo ahí comprimido, todos los pequeños atisbos que hubo de cómo se fue armando esto. Y plebiscito de entrada, de salida, elección de Boric. Ahí terminó. exactamente. Entonces, claro, es un muy buen libro para leer, para entender un poco el ciclo, porque además son muchas voces hablando de cómo vivieron ellos, el estallido, cómo vivieron la pandemia, a nivel creativo, a nivel político, ¿cachai? ¿Para dónde iba la cosa? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? Entonces, es un libro que toma, que de hecho, por ejemplo, nosotros escribimos esto con Cuño, Cuño Editores, y el primer libro de Cuño es este, que es el décimo del estallido, que es de Nano Stern, y claro, este es un libro sobre el estallido, a través de décima, pero, yo no sé, ¿cómo se hace esto? Es día por día, son día por día. Ah, el día de mi cumpleaños, 6 de noviembre. ¿Qué pasó el 6 de noviembre? Súper larga el 6 de noviembre. O se saltó del lunes 4 al jueves 7 de noviembre. Pero el del 7, el del 7 leemos, el post. Está de cumpleaños yo y se puso a carretear él, parece. El que se cayó el libro fue él, parece, está de cumpleaños yo, ya el 7, el post cumpleaños. Dice, hace falta una salida política en este entuerto, pues no cabe un solo muerto, más aquí en esta estampida. No más tuerto, no más vida, aplastada con premura, qué demencia, qué locura, qué desempeñada ceguera, la receta de Piñera es doblar la mano dura. Hoy se suma el Matapacos, un nuevo supercampeón, y entre tanta represión, yo le aplaudo y lo destaco. Ni los rifles ni el guanaco pueden más que el vendaval de la humanidad cabal de un soldado valeroso. Por eso David Veloso le metió todo el venoso. ¿Qué? Ah, no, por eso David Veloso es un héroe nacional. Ahí está. Decían el estallido de Aaron Stern, imperdible. Las opiniones vertidas en este programa no representan las opiniones de cuyo editor y nada le daño al proyecto del libro de la verdad que se inventa. No, a ver, es un chistecito. Oye, y entonces decían el estallido, abre este ciclo que parte con el estallido y la verdad también se inventa, cierra el ciclo desde el estallido hasta el nuevo Chile. Sí, y en realidad igual debo decir, las entrevistas se pueden ver completas. todas las conversaciones. Finalmente, esa es la premisa del libro, que son conversaciones sobre cómo la gente está viviendo en los momentos y de hecho es bien entretenido escuchar, no sé, a Gustavo Gatica al principio diciendo no sé quién va a ir de candidato, no sé qué va a pasar. Lo único que tenía claro era como medio ajadue y era como ver cómo cambió de ahí hasta la elección de Boric. Como en meses, mes tras mes iba cambiando todo de una manera súper radical. Sí, de hecho, bueno, empezamos a subir las entrevistas como a destiempo porque después eso pasó a la importancia del libro, entonces había entrevistas, por ejemplo, la de El sentido del humor, la de La Belenaza, la de Claudio Michaus, que eran las últimas que grabamos y que esas fueron subiéndose después. Cuando uno las veía era súper raro porque, por ejemplo, una era justo después, hablamos con La Belenaza justo después de la primaria, perdón, justo de la primera vuelta. Entonces Cast había salido primero, ¿cachai? Estábamos súper deprimidos. Sí, el ánimos de esa entrevista era muy brígido, ¿cachai? En cambio, otra entrevista era mucho más positiva porque el proceso era distinto en ese momento, entonces pasaron muchas cosas, cosas que nos llevan al día de hoy. Día de hoy, ¿cómo ves tú la situación? Yo tengo esperanza en el apruebo, de hecho, bueno, porque quizás yo soy demasiado, tengo demasiada esperanza, pero creo que sí se va a ganar, pero sobre todo por una cosa que es central yo creo en el proceso que cuando uno ve las campañas, es decir, antes más o menos una campaña presidencial te dice hay un candidato que tiene una propuesta y otro que tiene otra propuesta y discutan con las propuestas supuestamente, ¿no? Supuestamente. Pero en el caso del plebiscito es que hay una área que finalmente es como la gente que está defendiendo la constitución que tiene argumentos para decir, miren, así es la constitución, por eso va a cambiar y va a ser mejor. Y la otra gente habla de un supuesto imaginario, decir que la base es rechacemos esto, pero no tengo ninguna otra salida, no tengo ninguna propuesta para lo que viene después. Claro, no hay ninguna propuesta formal, porque no hagamos una nueva, que no una todo, una que una, una mejor, pero no, eso no está en ninguna parte. En verdad es aprobar esta o rechazar y volver a la anterior. Exactamente. Y nadie y ninguno de estas campañas se basa en decir, mira, la constitución del 80 era mejor. Porque saben que no es mejor la constitución del 80. De hecho, muchas de las cosas que critican, las que no son falsas, son cosas que también están en la constitución del 80. Por ejemplo, el... este buen del ADC, Fouad... Chahín. Chahín. Claro, decía que... ¿Cuál era? Ah, porque Julio César, Julio César, te quiero mucho, por ejemplo, decía, le decía Fouad Chahín como, como ya, pero en la práctica no es que, en verdad, que, no sé, una persona que tenga una casa propia con la nueva constitución van y se la pueden quitar. ¿Cierto? A nadie le van a quitar sus casas. Y todos como, sí, sí, eso es lo... O sea, la base de... Para no meter miedo... Exactamente. Fouad Chahín dice, a no ser que se la expropien. Y todos le empiezan a decir, ya, pero eso también puede pasar ahora, o sea, es algo que... Y que está en el... Porque la polémica sobre el tema de la expropiación se da porque la constitución nueva dice que se va a expropiar a precio justo. A precio justo, claro. Y se supone que... Y en la otra constitución tampoco decía que se iba a expropiar, como que no está muy claro el tema del precio. Pero en ninguna parte dice el precio del mercado. Claro. Y de hecho, que supuestamente en efectivo, bueno, también Bernardo Fontaine decía lo mismo. Claro. Y es interesante por cómo se ha generado eso. Como finalmente, y de hecho, están todos los paradigmas del precio justo, que la persona se puede quejar con un juez. Hay todo un listado de cosas que puede hacer la persona por si le quieren expropiar su terreno y no le están pagando lo que esa persona quiere. Claro. Que no existía ese procedimiento en la constitución anterior. Claro. Entonces, claro, pero es generar dudas sobre cosas que no tienen certeza. Por ejemplo, ya que a Chiquen ya no les funciona hablar sobre la plurinacionalidad como un... como un ataque. Claro. Como que eliminaron, en un momento era todo decir, lo plurinacional, nadie lo quiere, lo plurinacional, lo que están generando, y de hecho lo vi, ¿qué fue? la franja de ayer que salía la gente del... Estamos... Esto ya había pasado la franja, entonces era lo mismo. Pero estaba como la del partido de la gente que salía así como... Ahí están generando ciudadanos de primera y segunda categoría. Ah, sí. Entonces... Sí, el mismo, esa copia de los ochenta que dice como... Qué chistoso que está pegado con chicle el discurso pro o anti nueva constitución con todo el diálogo de antes. O sea, como una... La hija como más de izquierda, el hijo más de derecha y el como más y acá no hay ni izquierda ni derecha, igual que en los ochenta, sino que somos toda una pura familia y acá no hay... Ni mejor, no incluimos a nadie. Por eso rechazo. Y eso pasó también. Como si no, es que haya un mapuche en la familia y que tiene... Como que tiene... Ya, por último, si querías hacer... Querías hacer la catequita... En la familia, puta, hay un mapuche. Y el plato más grande es para él y hoy queda un puro pan. No, es para el mapuche. Es algo para que digan oye, con la nueva constitución van a haber más beneficios y privilegios. Pero no es así. Y de hecho, es interesante como esa narrativa del rechazo también de esta niña que va a la universidad. Ah, sí. Entonces, pero que es súper como raro porque dice, bueno, en mi infancia no había violencia. Todo era bueno, nadie me hacía bullying, no sé qué. Llegué a la universidad y descubrí que los adultos me sacan fotos en la calle, no sé qué. Y ahí se le va a escribir un guaco en un celular. Sí, es terrible. Y como que se va riendo. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Eso es un delito aquí? ¿En cualquier lugar? ¿Algo está pasando? Estaba en eso y de repente dice, y bueno, porque yo creía en el proceso y voté a prueba, probablemente todos los discursos que está diciendo es que no, porque había violencia. Yo cuando crecí en la infancia no había violencia, ahora hay violencia. Y empieza con eso. Y voté a prueba igual. Claro. Porque el estallido social ya había ocurrido. Exactamente. Entonces después dicen, no, pero es que no está hecho con la emoción correcta, no sé qué. Y por eso, porque esta constitución está hecha de la rabia y va a generar más violencia, otro rechazo. Claro. Y es como, pero, pero como, como no hay ninguna, aquí hay nuevos derechos, hay nuevas respuestas. No, pero el derecho es la constitución, hay nuevos derechos, cambian ciertas situaciones. Pero no, está tomando como que, es como el argumento de la campaña del sí. de, oye, estamos mucho mejor. Claro. Y ahora quiera, estábamos mucho mejor antes. Bueno, siempre va a ser una campaña al final en contra de la incertidumbre, en contra del, no sabemos qué va a pasar, entonces mejor quedémonos como estamos, ¿cachai? Hagamos cambios, pero dentro de lo mismo. Claro, porque de hecho, este mismo video de ella, que además era como presidente de la juventud de Evópolis, no era como una estudiante cualquiera. Más encima, como que da todo este discurso y entre medio mete como la plurinacionalidad, igual, como que lo que le molesta es que es como que los pueblos originarios, como puta, yo le he pasado mal todo a ellos y ahora los pueblos originarios van a tener más privilegios que ellos. Está ahí como muy sacados de cualquier lado. No, es bien interesante en ese aspecto porque la campaña del rechazo tiene mucho de la campaña del sí. De como, no sé, esta cosa de la ducha, de como, yo no sé, yo, está bien que la educación sea gratis, pero yo quiero una opción de pagar. Está bien que la educación de las luces es gratis, pero, ¿por qué si yo quiero pagar? Es muy bueno ese spot porque, aparte que es largo, están todo el rato bañándose y yo digo, pero bueno, estamos en una sequía terrible, estáis proyectando una agua súper mal enfocada, porque, ¿sabes? Cosa que la nueva constitución sí vela por temas de agua, temas de medio ambiente, cosa que a ellos parece que no les importaba mucho porque corría y corría al agua y al final terminaba diciendo, ¿todos se estarán cuestionando esto mismo? Y como, ¿no? Yo me ducho piola, escucho música, un podcast y listo. Y había un tuit que decía algo así como el contraste de la campaña de la prueba y el rechazo. La de la prueba, el niño poeta con la sequía. La sequía está todo seco y después una persona bañándose sin cora. Bueno, y también eso, la campaña de la prueba tiene como caletas de artículos, como que cada vez que te dicen algo sale abajo respaldado como artículo tanto, va a pasar tal cosa. En cambio, el rechazo, ni un artículo. Ni uno. Nada, nada, nada. Inclusive, que es lo que yo pensaba que es súper tramposo, porque te muestran gente cuestionándose cosas, que no significa que leyeron la nueva constitución y le generó miedo. Son los cuestionamientos que la misma gente que ha hecho la campaña del rechazo le ha metido miedo con eso y después no salen ahí, no sé, un hueón que te pase el jabón y diga como, no, tranquilo, en verdad, hay libertad de enseñanza, bla, bla, bla. ¿Cachai? No, se quedan solo con las dudas de gente basada en miedos y se termina el esporte. Claro, y además que lo que es interesante en ese aspecto que hable un flanco que no se considera mucho que es que de cierta forma no cierra la incertidumbre. No, el rechazo solo genera incertidumbre. Exacto, genera más incertidumbre. Claro, porque el rechazo significaría un nuevo proceso que nadie sabe muy bien cuál sería, si el congreso, experto, un nuevo plebiscito, una nueva convención, es solo más incertidumbre por dos años más. Entonces, es como, de cierta forma no hay una invitación a un proceso que se cierra, sino más bien, salvo que, en realidad, si haya para ellos, y esta es la visión maquiavélica del proceso, que es como, a lo mejor ellos sí detrás tienen la idea de que esto se cierra porque vuelve a la constitución del 80. Sí, bueno, ahí se cerró. En la práctica se cierra igual. Se cierra igual, claro. O, hace que el gobierno de Boric se tenga que mamar dos años más de estar metido en la discusión constitucional y va a ser un gobierno fracasado. O sea que, sus cuatro años de gobierno van a ser los cuatro metidos en procesos constituyentes con incertidumbre y por ende con inflación, con desempleo, con alzas de precios, con el IPC a la chucha, porque en vez de, en el primer año de gobierno terminar el proceso y después poder construir desde ya el nuevo libro, ¿cachai? Entonces, a lo mejor por ese lado igual les conviene, por una o por otra. Claro, al final del día desestabilizáis cualquier cambio profundo o al menos de cambio de modelo. Claro. Exacto. Bueno, estamos muy, no estamos yendo en eso, pero es interesante pensar porque cuando termine este proceso, este programa y cuando salga el libro todavía no vamos a tener la respuesta de qué pasó con el plebiscito. No, todavía no. Entonces se abre un nuevo camino de preguntas y cosas que podemos seguir esparciendo y buscando en torno a cómo se ha inventado y si seguirá inventando la verdad. Mira tú. ¿Estás dando cierre? ¿Estás dando cierre? Bueno, 25 de agosto. 25 de agosto. Bueno, ya está disponible la preventa. Eso en primer lugar. Si se agotan los libros durante la preventa mejor. Así que compre su, ¿cómo se dice? Su ejemplar. Su ejemplar de La verdad también se inventa y hasta en preventa en busca libre. Conversaciones en un momento extraño sobre un futuro imprevisible. Bonito. Y con ilustraciones de retretes.png. Exactamente. Y va a estar el 25. Entonces, el día 25 si es que ya compró su libro y se lo aseguró porque eso puede pasar aseguró solo en la preventa y si quiere ya la va a tener en su casa probablemente busca libre y ya lo va a haber despachado. El día 25 usted puede llegar con su ejemplar y nosotros felices se lo firmamos le ponemos una dedicatoria y todo. Está la invitación bueno ahí nos va a estar acompañando Sol Díaz que está entrevistada en el libro. Además. Carla Redlich y que es investigadora bailarina como también tiene que ver con el análisis político Desde la política y la cultura. Exactamente. Y también va a estar Claudio Role que es historiador que escribe el prólogo del libro. Entonces va a haber una conversación. El libro lo escribió el prólogo Claudio Role el epílogo Darío Quiroga y además hay 25 personas más entrevistadas conversaciones que están metidas en fragmentos en el libro junto a ensayos de política de cultura y de humor. Que escribimos entre nosotros dos. Entre nosotros con las ilustraciones de retrete.png que lo pueden seguir en Instagram y además arroba retrete.png Así que ahí nos estaremos encontrando en estos procesos que vengan. Así es. Compran el libro. Eso es lo importante. Compran el libro. No leen el libro no importa. Yo tampoco. Y escribí un libro. Yo nunca leí un libro. Ya viene ese el coaching de lectura. Sí, porque antes de que salga el libro en físico yo tengo que por lo menos haber aprendido a leer. No, aprendí a leer. No, aprendí a leer. A leer un libro completo. Claro. Porque yo de prólogo te sé caleta. Yo soy... Y prólogo introducción. Claro. Yo te manejo harto prólogo. Harto, yo me leí caleta de prólogo. Me he aprendido un libro completo. Claro, agradecimiento me peino. Claro. Tampoco me ridiculices. No, pero sí. Compran el libro. Está bonito. Está muy bien hecho. Está así como a full color con ilustraciones. No es un libro fome de leer. Es un libro que además tiene su chistecito. Está entretenido y que además te retrata como decíamos toda esta época desde el estallido hasta las elecciones del 2021. 2021. Sí. Pero también desde nuestra perspectiva que esa es la cosa que tiene que tener. Sí, desde nuestra perspectiva y todo lo que conversamos con toda esta gente de distintas áreas. ¿Me entiendes? Así que está bueno. Si quieren pelear con nosotros peleen con nosotros también. Además, pero con libro en mano. Sí. No con fake news. Exactamente. Digan el capítulo no tanto. Ustedes proponen que haga. Sí. Lo mismo. Lo mismo que la constitución. Vayan a leer la también. Vayan a leer la constitución. Léete el libro y después volví. Ya. 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 Entonces nos vemos probablemente en un siguiente capítulo también que vamos a estar a lo mejor conversando con alguien malo por conversar entre nosotros. ¿Quién sabe? Pero también ahí vamos a estar contándoles del libro y de conversaciones sobre este proceso que estamos viviendo. Compren el libro. Vayan a votar también. Voten bien. Voten informados. Ah, eso quería... ¿Sabes qué? Antes que terminemos. Ya a ver. Es un tema que quería conversar. Ya a ver. Porque esta campaña de la prueba y el rechazo se ha transformado en una campaña igual que la izquierda y la derecha. ¿Cierto? Sí. Convocando a ORE que la centro izquierda es por el rechazo y que ultra derecha es por el apruebo y todo eso. Pero siento yo que no debería ser así. No, pues. O sea, me refiero que cuando te dicen oye, el gobierno no se puede meter. En verdad es una nueva constitución hecha por un órgano nuevo en un proceso democrático y que debiese estar todas las fuerzas tan políticas, las fuerzas como gubernamentales y todo en que esto siga avanzando y por ende que informar y todo. ¿Cachai? Y pueden haber campañas de quienes no quieran que esto pase y que por ende te llamen a rechazar y todo. Pero siento que esa como que se ha transformado como inclusive la campaña como campaña de la prueba o campaña de rechazo. No sé si me explico. Como que siento que no estamos eligiendo candidatos de uno izquierda y de uno derecha. Estamos decidiendo sobre un proceso que nos involucra a todos y que debiese ser como hacia atrás o hacia adelante. ¿Cachai? No hacia un lado o hacia el otro. Pero igual siempre va a generar polarización un cambio o al menos una propuesta de cambio de sistema. Sobre todo en un proceso que venimos de una derecha que ha tenido que no por la voluntad sino por la presión que aceptar cambios que ellos no aceptarían. Es decir, yo nunca me voy a olvidar de la cara de Jacqueline van a decir Rieselberger el 15 de noviembre cuando se firma el pacto que tiene el pésimo nombre por la paz y la nueva constitución. La cara de que entregó la constitución y en la cara de entregar la constitución significa que está entregando la base de un sistema y ese sistema obviamente claro porque aquí empezamos a descubrir quiénes estaban conformes con el sistema cuando se empieza a generar esta idea de yo estoy por el rechazo al final del día es un argumento porque al final el argumento ya rechazo para reformar pero ¿cuántos años sin reforma? ¿cuántos cambios que se han quedado truncos por el tema del tribunal constitucional? ¿y qué cosas realmente se pueden reformar si dependís de los votos de la derecha? Exactamente. Por ejemplo el sistema el estado subsidario o social democrático de derecho tengo dos teorías conspirativas a ver te las puedo contar antes de terminar la primera que la comentaba hace un ratito hay hartas figuras que se han ido para la derecha y para la ultraderecha inclusive que todas parten con el mismo fenómeno un portonazo o un asalto Rafael Ananea Marcela Bacareza Daniela Chávez Cristian de la Fuente ¿Cristian de la Fuente fue de izquierda? No, pero era gente que no se metía en política y cuando le ocurren estos estos sucesos ya se ponen radical se ponen radical y empiezan y toman postura junto a la derecha e inclusive como digo junto a la ultraderecha ¿cachai? de la delincuencia y el gobierno y la cuestión y rechazo y provocas y todo entonces yo creo que mandaron gente a hacer eso ¿tú decís qué? carabinero Pancho Malo Pancho Malo pero no diga no mejor ahí ponle el pito porque a la institución y a la ya bueno querés que hermanito no llega la dipolcana en la casa ahí yo lo dejo si no fue así no no pero puede ser no pero puede ser porque que me muestren las causas de la gente que fue detenida por estos asaltos pero por ejemplo hay ciertas cosas que yo creo y también sumando a esto yo creo que hay una delincuencia que se está en ciertos contextos dejando ver o dejando estar por cierta área de carabineros y eso por ejemplo hubo un artículo bien interesante en Interferencia hace unos meses atrás sobre sobre el encargado el OPTI creo que se llamaba de la Dipolcar que mandaba por ejemplo cuando viste que se quemaron varias micro en unas marchas esas marchas habían sido marcadas por la Dipolcar como que no eran de preocupación ya o sea menos personal exactamente entonces es decir ya cuando quemaron la primera micro a la siguiente obviamente no podía hacer lo mismo claro y incluso por ejemplo vieron esto incluso estos apuñalamientos que pasaron al frente de la Chile claro hubo uno y después hubo otro y después hubo otro y todo al frente de la Chile entonces ¿por qué no hay un pago punto fijo parado ahí de alta complejidad exactamente claro entonces como que hay cierto espacio ciertas nociones de desorden que por un lado le hacen un favor al rechazo y por otro lado también van en contra del gobierno pero lo inteligente que está haciendo el gobierno en ese aspecto es como que ahora todo es como hacer un todo es como darle prensa estamos desbaratando el tren de Aragua claro que son cosas que se notan operativos así mandados a desbaratar por ejemplo el tren de Aragua cuestiones de narcotráfico etcétera lo de MEX de la mafia de los metros exactamente entonces como que están tratando de contrarrestar así pero es difícil si hay alguien si hay una institución que es tradicionalmente conservadora que está atendiendo a eso y de hecho el mismo este de la Dipolcar lo habían culpado lo habían tratado de sacar supuestamente esto son toda la investigación interferencia para que lo vean que lo habían tratado de sacar antes al director de la Dipolcar pero él le pasaba porque él le pasaba esa información antes a la UDI y a ARN antes de pasarlo porque era la área de inteligencia de Carabiner entonces por ejemplo ahí se había mostrado que a todos los presidentes en las noches lo iban a revisar estas personas de inteligencia saber que estuvieran bien y desde desde el gobierno de Boriche el único al que no le han hecho el chequeo en la noche y también es súper decidor que el gobierno como se llama que la ministra de defensa le robaron la casa ah claro entonces imagínate que a la ministra de defensa deberían tener punto fijo exactamente que a la ministra de defensa le entraron a robar claro eso igual tiene hay cosas que pueden tener la ministra de defensa ultra derecha que es Maya Fernández sí para encima bueno si Javier Aparada pudo dar su vuelta oye Javier Aparada ¿cuántas más organizaciones tiene que inventar de centro izquierda apoyando a la derecha para que ya deje de llamarse centro izquierda llamando a la derecha claro o Christian Banken como que él siempre dice yo soy una persona de izquierda tradicionalmente izquierda y yo decía ¿no? como soy nuevo tradicionalmente izquierda la gente no lee ¿de izquierda? no no hay que confiar en la gente porque la gente no tiene juicio crítico exactamente ¿cuántas campañas de izquierda han apoyado? no creo no conozco ninguna campaña de izquierda no creo que haya salido ni en la franja de Bachelet ni nada no nada bueno y Mariana Elwin bueno así pero es que eso lo que pasa es que había gente que necesitaba una excusa así pequeña así como se tenía que caer un ¿han visto esos videos de los pan de molde que se caen? ¿ya? ¿no han visto que TikTok era una buena tendencia que había un pan de molde y se caía? y solamente era eso era como un pan de molde que se caía la gente se cagaba de la risa con un video de un pan de molde que se caía pero te estás diciendo que tú generaste una analogía política a partir de un video de TikTok de un pan de molde que se cae necesito escucharla necesito escucharla es como no tenías que hacerle ninguna fuerza para que se caía era obvio ante la mínima no necesitaba y como que ni que te empujara para cambiarte de bando entonces como que estabais buscando una justificación hay a prueba hay a rechazo entonces Mariana Erwin la pan de molde de la política exactamente a la primera que pudo claro si no y yo creo que también es un pacto en verdad no 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 esta vez no al próximo capítulo llegué con unos papers de pan de molde tengo aquí la masa del pan de molde pero si yo creo que en verdad siempre fue un pacto desde la centro izquierda hasta la derecha donde los roles eran distintos verán nosotros nosotros como derecha nos mojamos y usted que empiola pero o sea nosotros les cuidamos su credibilidad como centro izquierda pero tienen que apoyarnos en consensos para poder seguir ganando y seguir beneficiando ¿no? y en cambio ahora como el rechazo quiere que no se vea como algo de ultraderecha es como ya ahora nosotros tenemos que pasar piola y llega el momento que usted salga adelante lo que hablábamos con Darío ¿no? de la cosa de claro esta gente igual se metió los familiares o ellos mismos quedaron en directorios de empresa ahora el sistema le está diciendo ya ya sabemos que no nos podían salvar en este video social pero ahora así como y ahora miren que también la fake news está funcionando miren entonces como claro ahí salieron un montón de personas que obviamente o tenían una pica por alguna cosa o ya estaban ya sabían que se iban a cambiar de banda bueno y gente que además fue como ningunada por también las nuevas generaciones de la política ¿cachai? como esto dicho de Giorgio Jackson entonces también como que a ellos más le reafirman que son del otro lado pero bueno y mi segunda teoría conspirativa esto podría haber sido solo aquí el programa la teoría conspirativa teorías conspirativas no y la segunda teoría conspirativa tiene que ver la leí por ahí o la escuché por ahí que decían cuando José Antonio Caso fue a Estados Unidos en la segunda a juntarse con con Marco Rubio sí y hacer varias conversas ahí con con la derecha con los republicanos gringos ¿será que ahí le dijeron mira mira weón mira culiado vos pierde mejor pierde porque les conviene más que haya un gobierno pro nueva constitución que fracase que fracase porque además eso hace que la aprobación de la constitución vaya adherida también a la aprobación del gobierno o sea baja la aprobación del gobierno probablemente baja la aprobación también de la de la nueva constitución porque genera la misma incertidumbre miedo delincuencia inflación etcétera en cambio si sale un gobierno de ultraderecha probablemente la nueva constitución hubiese se fuera a aprobar mucho más fácil es una buena analogía porque hay una después volvemos con todo es una buena analogía porque hay una es difícil porque hay mucha gente comprometida con este gobierno y con el imaginario del gobierno obviamente que el rechazo y es un poco si lo vamos a como contrastar pensamos en el en el plebiscito de entrada obviamente el ánimo era eh aprobemos porque más encima era Piñera claro y se generaba más efervescencia la resistencia del imaginario de Piñera posetallos social es decir cuando pasa realmente hay una intención de regatarle el poder exacto porque seguían ejerciendo simbólicamente el poder siendo ejecutivo y en ese aspecto claro podría ser que haya pasado eso es creíble al mismo tiempo igual sería demasiado elaborado yo creo que las derechas chicas no están elaboradas de hecho por eso digo cuando fue a Estados Unidos porque ahí se asesoró por de verdad ideólogos de ultraderecha pero yo creo que el partido republicano tampoco están elaborados porque el partido republicano gringo el partido republicano gringo nos olvidemos que el partido republicano gringo odiaba a Trump hasta que le ganó a todos y después era como yo no nunca dijimos que era un payaso culiado no exactamente y al lado saliendo de la entrevista decía es un payaso culiado no y de hecho es súper interesante porque el partido republicano obviamente no estaba cómodo con Trump claro y lo hicieron porque era la forma de acceder al poder claro entonces al final del día te das cuenta que una figura como Kast tiene más de Trump que de no sé algún republicano tradicional no sé de un Bush no sé pero al final igual sería demasiado elaborado yo creo que es demasiado elaborado porque también si algo saben hacer si algo sabe hacer no como tu analogía del pan de molde no como tu analogía del pan de molde cero elaborado cero elaborado lo que te iba a decir es que como el el gobierno en general en el mundo gringo si algo saben hacer bien son campañas y la campaña de Kast y la campaña del rechazo son pésimas es decir si algo pueden traer bien ellos es a gente que venga y les diga ya así hacemos los videos porque de hecho si vamos hacia atrás el gobierno de de Dwight Eisenhower para salir electo contrató al publicista más grande de ese momento que era el de la United Fruit Company el que había hecho chiquita banana y todo eso para grande éxito chiquita banana para que hiciera un especial por decirlo la campaña de Dwight Eisenhower que se considera como la campaña moderna modelo para estudiar en el ámbito de la propaganda ya entonces ellos tienen ese imaginario y lo hicieron y de hecho podrían haber asesorado bien en el gobierno de la elección de Salvador Allende ellos hicieron circular millones de revistas de cómics financiadas por el por cómo se llama por la CIA para que para desprestigiar la posibilidad de la elección de ayer entonces igual había un espacio es decir había hay una hay una un know-how un saber de cómo hacer estas cosas muy desarrollado en el cómo hacer campaña en Estados Unidos para lo mala que era la campaña exacto para lo mala que es la campaña tanto la de casa por ende no habría sido propósitamente mala pero la del rechazo ah claro bueno esto bueno les invitamos entonces reflexiones como esta pero más depuradas están aquí en el libro no hay nadie pan de molde en el libro no hay pan de molde pero si hay muchas conversaciones hay ensayos y hay dibujitos también porque les gustan más los dibujitos hay dibujitos también así que compren el libro en preventa en busca libre o vayan al lanzamiento y o vayan al lanzamiento el 25 de agosto en la librería del GAM a las 6 y media de la tarde exactamente absolutamente gratuito probablemente si esto es la fecha capaz que esto salga el día antes del lanzamiento o la semana después del lanzamiento pero no te preocupes de eso ah bueno compren el libro está en busca libre si ya no está en preventa está en libre si ya fue el lanzamiento puedes comprarlo en toda la librería así que y si no alcanzó directo vaya al show que vamos a hacer a comienzos de septiembre idealmente y tentativamente 7 de septiembre para que vaya anotando en su agenda exactamente con un show de primera eso así que nos vemos muchas gracias en otra conversación muchas gracias al equipo muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo esto esto es la verdad también se inventa y seguiremos adelante inventando cosas inventando cosas claro nos vemos que estén bien chau 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 Gracias por ver el video.